Él fue el que disparó. En estos momentos yo le puedo asegurar que él es, que en nuestra mente no hay duda, que él es el individuo responsable por el asesinato del Tiger. Va a llegar el jefe de la policía para hablar del caso del Tiger. Ha sido detenido Damián Valdés Galloso, una persona de interés en este caso. Buenas tardes. Es con un tremendo orgullo que les digo esta tarde que el individuo que estamos buscando en conexión con el homicidio del Tiger. Damián Valdés Galloso está en custodia. Ayer por la tarde, Damián fue arrestado en Nueva York con la asistencia de los U.S. Marshals, miembros del departamento de la policía de Miami que volaron hacia Nueva York para asistir en el arresto y miembros del departamento de la policía de Nueva York. No, nosotros sabemos que Damián es el que es responsable por el incidente. Él fue el que disparó, correctamente. Y estamos trabajando, un minutico, estamos trabajando cercamente con la fiscalía y la fiscal estatal Catherine Fernández Rondo para asegurar el cargo correcto en este incidente. Para asegurarnos que Damián esté, que él dé la cara por el crimen que comitió. En este momento no hay ninguna otra persona involucrada. La investigación está casi completa y le podemos decir con seguridad que el único individuo que está involucrado es Damián Valdés Galloso. En este momento yo le puedo asegurar que él es, que en nuestra mente no hay duda, que él es el individuo responsable por el asesinato del Tiger. Hay video que nos da evidencia de que el crimen ocurrió no solo en Ayalia, pero que Damián es el responsable del crimen.